ya que mucho ya que no amigas disculpa para que no habrá una fiesta arriba está en alto también famoso quien soy no sé pero es una persona que tiene piernas y no 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 es un bobo dime la cara pe huevon que hay? eres mi idolo ahi esta vamos todos hermano te la pongo a otra cuencha es un barrio a ti tambien pero firme? firme hermano te presento a mi chaleco pero que eres famoso? el 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 es famoso es que tengo miopia tengo los ojos chuecos claro pecojudo no tengo los ojos chuecos estamos en vivo el primero del colegio exacto estamos en vivo estamos en vivo chévere cuantos estan viendo? somos mierda mierda 1500 se bajito yo tengo 3k el tiene 3k el tiene 3k yo tengo 20 mil ay no pero firme mano una consulta el tono para aqui vamos a ver cuanto tiempo esta ya acabo ya acabo ya acabo? no me cagues hermano a ver si claro rey normal mano cual es tu nombre? yo le tomo una foto ya yo le tomo una foto lo traes lo traes lo traes ve el saludo carajos son negros todos que? oi es racista eso tiene tumor sacha di tumor sacha y esos sacha son aqui? se gordo se gordo se gordo se gordo a que es? a que es? aguanta ni cagarnos que cosa hacemos contigo uy aguanta que no? ay ya me cagas uy chucha uy pasa 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 la pasamos? mi rey mi rey vengo en la lista de parte de la que se lo va en privado estamos aqui en la que se ve en vivo normal? si 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 chave rey a la mierda si 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 si